Si te estás intentando expresar Lo que hay dentro de ti Es la fuerza que te hace vibrar Y que es otra vez Vos comienzas un problema Una cosa de paz Y eso es lo que te hace pensar En que está estupido Una fuerza que te hace vibrar De buena vibración Tú quizás es un ancha mortal Que sabes emplear No te falta conectar Mente así porque tú Es seguro que la saciarán Si no sabes buscar No te falta 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!